Hoy iluminas todo a tu alrededor y yo estoy tan cercana Te observo y beso con un poco de canción Te muestro mi corazón a ir hoy con vos por las tierras Esta tarde no lo olvidaremos más Nos dio su mejor color Con terras del cielo y un río que nos parió Creo que nos transformó Dejar caer el pasado Si no tengas miedo por favor Inventemos algo para continuar La distancia no podrá De temernos Dios Es la química Nuestra química Y estoy preso de ti Que lo me iba a cambiar Y hoy siento este amor tan rápido Yo sé que soy tan ansioso Que lo me iba a cambiar Si no tengas miedo por favor Inventemos algo para continuar La distancia no podrá De temernos Dios Es la química De temernos Dios De temernos Dios Que lo me iba a cambiar De temernos Dios De que lo me iba a cambiar Gracias.